Este fin de semana, los miembros de la tribu ya que a través de un boletín anunciaron que por parte de la Autoridad Tradicional de Pueblo de Vícame, Estación, han decidido quitar los bloqueos que se mantienen en la carretera internacional México-15 a la altura del kilómetro 45 y 48. Esto se debe por las fechas y festividades próximas. Sin embargo, la mañana de este martes al acudir al lugar, se pudo percatar que había un grupo de la tribu pidiendo cooperación en la entrada norte, kilómetro 48. Fernando, secretario de esta autoridad, ya que mencionaba que ellos son independientes a otros grupos de la tribu y mencionaron que no se quitarán porque aún no hay acercamiento por parte de Adelfo Regino Montes, titular de Limpia a nivel federal. Pues porque no se han acercado a las dependencias Limpia y no se han acercado a dialogar con nosotros y con nosotros no hemos tenido ningún acercamiento con ellos, no han planteado nada con nosotros. Y nosotros estamos nosotros más que nada aquí porque damos apoyo con el pueblo. Si nosotros nos piden que nos quitemos aquí, necesitamos un fin de comiso para los apoyos porque nosotros damos apoyo aquí diario. Uno de los criterios para que ellos se retiren en estas fechas es recibir un fin de comiso por parte de las autoridades federales, por el hecho de que ellos entregan apoyos de manera diaria a miembros de la tribu que necesitan diálisis, traslados a unidades médicas, surtir su receta o tener algún problema de salud y hasta gastos funerarios, los cuales estos pueden llegar a rebastar los 10 mil pesos en total. Todos los días se destinan 10 mil pesos para apoyos, de 10 mil a 15 mil de los ingresos que se captan aquí para dar apoyo. En pláticas con Imuriz Buitimea, secretario de la autoridad, ya que en Bicam Estación menciona que se está buscando el diálogo con estas personas para que en el tramo carretero de este poblado no se presenten bloqueos. Para Meganoticias, Abel Madrid.